Suli Suli, bello, bello Es el amor más bello, su latitud de alma volcánica, cuando nos encendemos, con los besos, y se alzan nuestros cuerpos, cuando alabamos al Señor, por habernos juntado, el Suli Suli, bello, bello, el Suli Suli, bello, bello, el Suli Suli, bello. Suli Suli, bello, es un potro ganador, en el alma de los dos, es un potro ganador, en el alma de los dos. Grandes gestos, pequeños enfados, por frases niñas, versos recién quebrados, el Suli Suli, bello, bello, el Suli Suli, bello, bello. Y el eterno encantamiento, inefable y etéreo, de nuestro Suli Suli, bello, bello, Suli Suli, bello, bello. Un pleno 15, una lotería de mujer virtuosa, último proverbio. Un sastre para el desastre, que según se dice, tiene talento para la poesía, que según se dice, tiene talento para la poesía. Pero ninguno para la vida, pero ninguno para la vida. Enfocarme en ti, te dé feliz. Si ves estos y otros, Suli Suli, bello, bello, Suli Suli, bello, bello. Suli Suli, bello, que te adoranmente a ti, Karen, oh, bella Karen, oh, linda, sinán de gana, oh, linda, sinán de gana, el Suli Suli, bello, bello, el Suli Suli, bello, bello. Te voy a contar mucho, Suli Suli, bello, bello, te voy a contar, Suli Suli, bello, bello, te voy a contar, Suli Suli, bello, bello. Su-li-le-yo.